Y llegó para la juventud, ahora con las olvas arriba, aquí está la rica cumbia, canta Blanca Flor Guarujena, de Veras Santiago Internacional, para producciones musicales Osorio de Marisol Cazas. Yo ya no quiero llorar, yo ya no quiero sufrir, yo ya no quiero llorar, yo ya no quiero sufrir, por tu amor todo perdí, mi vida hecha perdé, por tu amor todo perdí, mi vida hecha perdé. Yo ya no quiero sufrir, yo ya no quiero llorar, vamos todos con las manos arriba chicas, arriba, arriba, arriba. Y para toda la colonia peruana, en los Estados Unidos, vamos Fénix Osorio, Jerónimo, Wilber Osorio, los amigos inseparables, que dura por siempre y para siempre. Yo ya no quiero llorar, yo ya no quiero sufrir. Yo ya no quiero llorar, yo ya no quiero sufrir, por tu amor todo perdí, mi vida hecha perdé. Y dice, no, no, por favor, mi amor no es para ti, no, no, por favor, mi vida no es para ti. La voz extraordinaria, de las pequeñas gigantes, vamos Blanca Flor Manuqueña, cintura, cintura, cintura. Y para toda la familia Osorio, el Carhuacayán, Cerro de Pasco. Yo ya no quiero llorar, yo ya no quiero sufrir, por tu amor todo perdí, mi vida hecha perdé. Por tu amor todo perdí, mi vida hecha perdé. No, no, por favor, mi amor no es para ti, no, no, por favor, mi vida no es para ti. Para mis amigos transportistas, vamos Julio Barías y Felipe Osorio. ¡Cumbia! 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 Y toda la juventud se ve y se goza Señoras y señores, aquí está Blanca Flor Maruquina, para ti amor